¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten cuchillos arrojadizos! ¡Úsalos para acabar con los arqueros! ¡Bien! ¡Estoy preparado! ¡Entonces empecemos! ¡Al ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Enzio! ¡Hemos entrado! ¡Seguidme por aquí! Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. ¿Qué está tramando? Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo. Si no, porque ha organizado patrullas. Y os haré otra señal para que sigáis avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¿Bailamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué? ¿Necesitas el... ¡Edzio! ¡Atacan a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! Sí, ya sí, amigo. ¡Algardo! ¡Ah, sobrino! ¡Estás aquí! ¡Parece que mi plan tenía un fallo! ¡Hombre te viene a usar también una emboscada, como ves! Mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias. ¡Quiero que te adelante y se acabes con esa serpiente! ¡Te encuentra bien! ¡Haz que se haga! ¡Maldición! ¡Todo poderoso que hicieron! ¡Parecía que estaban atacando un ejército de gigantes! ¡Atenidión! ¡Atenidión! ¡Estad atentos! ¡Un notorio criminal anda suelto en su escaparrugio! ¡Mmm! ¡Vengan amigos! ¡Que el cliente lleva razón! ¡Sólo tengo la mejor calidad! ¡Te lo garantizo! ¡Atenidión! ¡Atenidión! ¡Decidido! Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Que el padre de la sabiduría os guíe! ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Peso de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Ten más respeto. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca tu impache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. Regresemos a la villa. Regresemos a la villa. Regresemos a la villa.